salud para la gente de mi tierra para nosotros es un placer saludarlos y al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud porque hoy les hablaremos acerca de la dieta de las sopas la dieta de las sopas puedes hacer entre un mes y tres meses pero se recomienda que sea con la supervisión de un médico pues su nivel calórico bajo te puede debilitar y por eso antes de hacerlo usted debe de consultar a su médico que la supervise el primer día usted debe desayunar una infusión con un poco de leche descremada una rodaja de pan integral desalvado con queso descremado el almuerzo un caldo sin grasa media hora después después una porción de pollo asado sin piel y una y una guarmición de acelga saltada o salteada con media cucharada con media cucharada sopera de aceite de oliva y sal y limón como refacción y merienda un yogur descremado una galleta de arroz dietética y en la cena un caldo sin grasa y mejillones a la proveza los cuales se preparan con una lata de mejillones al agua ajo perejil picado y media cucharadita de aceite se puede acompañar con verduras servidas como zapallo acelga zanahoria zapallito cebolla y espinacas esto a usted le dará buen resultado que Dios me los bendiga no les digo adiós sino hasta pronto si me los bendiga si se me los bendiga si si se me los bendiga a que Dios me los bendiga me los bendiga Gracias por ver el video